Celebra a mamá este Día de las Madres en el Pitic, donde tenemos preparado un delicioso corte ribeye cocinado a la perfección, acompañado de camarones empanizados cuidadosamente seleccionados y papas a la francesa doradas minuciosamente para que la reina de la casa disfrute de un manjar, nuestro ribeye con camarones. Además, puedes agasajarla con una margarita de mango o una piña colada de mango. Consentimos a mamá en el 1580 al este de la calle Pima, Pitic Restaurant y Lounge. ¡Gracias!